Esta es pues más que todo la forma de tocar esta canción y se repite tres veces y eso es toda la canción entonces vamos a empezar a explicar los acordes que intervienen en este tema tenemos el acorde C que ya lo hemos visto en clases anteriores el meñique en sol, el índice en do y el pulgar en mi y dice así pasamos a Fa estos dos dedos que están en el aire los bajamos y subimos los otros dos de pronto no lo pudieron entender ahora lo vamos a hacer más lento y 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